El mensaje es el siguiente, no más violencia en el marco ni de la defensa de sus derechos creyendo que es que yo estoy apoyando al Estado si salgo con un arma a acompañar a una persona. Ese acompañamiento a la fuerza pública es un delito y la fuerza pública cuando la acompaña a un civil que no tiene por qué estar armado, están cometiendo un delito y nosotros... Eso es paramilitarismo fiscal. Eso es un delito y eso es paramilitarismo. Uno no puede permitir que los civiles se armen y ataquen a la gente. Bueno amigos, ¿qué tienen en común el hijo de María Fernanda Cabal, el hijo de un militar condenado por sus nezos con los paras y el gatillero de Cali, Andrés Escobar? Bueno, vamos a revisar detalles. Lo primero que tienen en común es que defienden el porte ilegal de armas. Lo segundo, defienden y promueven la cultura de la justicia por mano propia, justificando las acciones de algunos ciudadanos que usurpan las funciones de la fuerza pública pasando por encima de la constitución y la ley. Lo tercero que tienen en común es que son unos cobardes que utilizan su posición privilegiada para atizar un conflicto armado en Colombia desde la comodidad de sus casas sin al menos haber solucionado su situación militar. Y vale la pena hacernos la siguiente pregunta, amigos, si a estos tres personajes les preocupa tanto la institucionalidad del país y aman tanto a las fuerzas militares porque promocionan la cultura de la justicia por mano propia y por qué más bien en lugar de hacer esto, por qué más bien no se van a prestar su servicio militar y defienden a Colombia desde el ejército colombiano? Bueno, hay que dar esa duda, amigos, pero vamos a revisar, vamos a revisar detalles. Resulta que María Fernanda Cabal reconoció el 27 de octubre del 2022 que sus hijos no prestaron servicio militar y lo justificó con unos argumentos bastante mediocres. Hay toda una polémica generada por el servicio militar obligatorio. Como estamos en el gobierno de los progres donde hay que usar armas es horrible, desconociendo que los ejércitos del mundo son los que mantienen los países libres y en democracia. Pues yo quiero contarles que orgullosamente soy descendiente del general José María Cabal, proceso de la independencia. Que mi esposo José Félix Laforí prestó servicio militar en la base naval graduándose con honores. Que mi hijo Juan José se ganó una beca de excelencia deportiva para practicar el fútbol en Canadá, recién graduado del colegio y al llegar ya tenía su cupo en la universidad donde todavía no ha terminado sus estudios. Que su intención, porque su corazón pertenece a los soldados y policías de Colombia, es hacer el curso de profesional de la reserva. Hace unos meses habló con el general Moreno y está absolutamente dispuesto, porque esta familia ama la fuerza pública. Mi hijo Santiago tiene serios problemas de espalda, ha estado en tratamiento hace más de dos años, no vive en Colombia, pero estoy segura que le hubiera encantado también servir a esta parte. Yo he sido invitada varias veces a hacer el curso de Sidenal. Finalmente estoy decidida, me encanta hacerlo y también quiero contarles que tengo un sobrino que prestó servicio y fue soldado regular en Estados Unidos, ciudadano americano, estuvo en la guerra de Irak y también es otro héroe que ha servido a la libertad. No de Colombia, los países aliados. Para todos esos que creen que es que los ricos, los pobres, los unos van a la guerra, los otros no, que no digan mentiras. Este país lleva años sufriendo los estragos de la violencia y de la violencia de la extrema izquierda, que fue la primera violencia importada desde el exterior. Miles de secuestrados y asesinados, eso no diferenciaba clases. El servicio militar es amor de patria y esta familia quiere a Colombia. Otro uribista que defiende la cultura de la justicia por mano propia es Julián Uzcategui, hijo de un militar condenado por sus nezos con los paras. Este personaje del Centro Democrático, que es concejal del Centro Democrático, reconoció que no ha definido su situación militar, no ha prestado servicio militar. Bien, Julián, lo mismo, una pregunta para una respuesta muy concreta. Y es que generalmente cuando se habla de la violencia y cuando se habla de la seguridad y sobre todo del ejército en Colombia o de la policía, pues en muchas ocasiones vemos unos jóvenes que vienen de los estratos más bajos, de las comunidades más empobrecidas, que son los que terminan prestando el servicio militar y en muchas ocasiones entregando su vida. Julián, ¿usted prestó el servicio militar? Juan Pablo, yo no presté servicio militar, soy orgulloso hijo de un soldado y nieto de policía y lo digo con conocimiento de causa que si pertenecieron a la fuerza pública y prestaron ese servicio a la patria, lo hicieron con vocación y con ánimo de construir un mejor país. Yo no desconozco que muchos jóvenes se encuentran... Yo no lo presté principalmente porque mi papá estuvo 17 años preso por un delito que no cometió. Yo soy orgulloso hijo del general Uzcategui y sentía que desde la política, que incluso es nuestro hashtag de hoy, desde la política podría ayudar y aportarle a nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo con seguridad jurídica, con bienestar, con salud, con garantías pensionales. Y esa es mi labor en este mundo y esa es mi labor como joven y como político colombiano y por eso no lo hice, pero rescato que muchos lo hacen con orgullo, con honor y por vocación más que por necesidad. Y otro personaje que también promueve la justicia, la ideología de la justicia por mano propia es el gatillero de Cali, Andrés Escobar. Que al parecer está dando lecciones de cómo manejar el tema de la fuerza pública en Cali. Al parecer está dando allí algunos cursitos de cómo manejar este tema. Y muy lamentable esto amigos, porque este personaje en marzo está citado para la audiencia e imputación de cargos, precisamente por usurpar las funciones de la fuerza pública. Entonces este es otro personaje que tampoco, otro cobarde que tampoco ha prestado su servicio militar. Así lo reveló un documento que hizo público el portal Cuestión Pública. Un documento de las Fuerzas Militares de Colombia. Se solicitaron este documento para demostrar que realmente Rafael Andrés Escobar González, actual concejal de Cali por el Centro Democrático, no ha definido su situación militar. Repito la pregunta amigos, si estos personajes que supuestamente defienden y aman a la fuerza pública, porque carajos no prestan su servicio militar y lo hacen por la vía legal, defienden al Estado por la vía legal y no promoviendo la cultura de la justicia por mano propia. Andrés Escobar, el pistolero que ahora se cree el héroe de la patria, no prestó servicio militar, tampoco ha resuelto su situación militar, es un remiso. Así lo certifica el Ejército de Colombia, que hace creyéndose comandante y entrenador de las fuerzas militares cuando nunca ha pasado por las filas del Ejército Nacional. Como lo hace la ultraderecha en todo Colombia, les gusta la guerra, pero con los hijos de otros. El pistolero está más cerca de ser un paramilitar que un héroe de la patria. Otra pantalla que se le cae, esperamos verlo pronto en las filas, pero en los juzgados. Si la Fiscalía de Barbosa no le hiciera favores a la ultraderecha, ya lo hubieran condenado. ¡Gracias!